Hola amigos, saludos allá para todos los camaradas que me están viendo en el Facebook Aquí con el MC Locote que soy yo y el MC Scrap Saludos allá para mi amiga Fertia que se encuentra en el Estado de México Saludos allá amiga, saludos allá para Eric Saludos allá para Concho, para toda la raza que me está viendo allá en el Facebook Saludos para mis carnales, saludos para mi hermana allá Aquí comienza